puto y comenzamos suscríbete hay un truco el cual te puede ayudar a volar naturalmente en una moto o una bicicleta además de ganar un poco de metros de ventaja en una carrera online y sólo debemos repito sólo debemos tener una bicicleta y estar en un lugar elevado mira cómo hago volar a la bici o erige la bicicleta no yo mierda esta técnica es un poco complicada pero el truco para poder realizarla es colocar la motocicleta o bici en esta posición y tratar de mantenerla ahí meneándola un poco miren cómo es si usas mal el truco y no te sale das un salto pequeñito y simple por eso este vídeo está hecho por profesionales y cómo es usando el truco si se fijan ya pasé la distancia del anterior intento mira mami estoy volando allá y mis bolas un detalle muy bueno y divertido otro más que encontré fue esto fíjense en este detalle es increíble como la rueda de una moto puede romper una piedra joder de un choquecito ya valió pescueso pero qué estoy haciendo estoy matando a la familia de la roca johnson no pero si es algo lámpara o esta nota no se quiere romper que es pues policía encubierto dame el auto hay carajo joder alguien puede ayudarme a salir de aquí por fis wow magia ahora sí a seguir viviendo a diferencia del gta san andreas aquí si podemos bajarnos unos pájaros a balazos y ahora qué hago con esto mejor tomémonos una selfie aquí con pajarín visitando andorra existen objetos los cuales son un enigma como por ejemplo estas llantas donde se pueden mover pero what a fuck a dónde va esa llanta y así empezó la vida de la llanta yo en camino a seguir sus sueños logró convertirse en ingeniero informático y trabajar en las oficinas de microsoft conoció a llantina y junto a ella tuvo dos hermosos hijos llanto mario y llanto nela después yo tuvo que ir de urgencia al hospital porque su llanta ya no le quedaba mucho tiempo y lo más resaltante son los barriles los cuales si les disparas comenzaran a soltar aceite y esto lo hacen infinitamente depende cuántas veces le dispares miren cómo quedó el suelo de tanto petróleo está más oscuro que yo también están los tachos de pintura que también harán lo mismo es increíble como algo que también se nota son las marcas de las balas en las paredes con las cuales puedes hacer volar tu imaginación por ejemplo justo ahora estoy dibujando lo que se come el mati todas las mañanas bueno aparte de eso hay otro detalle muy extraño ya que si decidimos asaltar una tienda con un arma sin munición como lo ven aquí en el modo individual el vecino nos dará todo el dinero el muy estúpido y eso que estoy disparando para que vea que no tengo balas aún así me dará los billetes pero si decidimos venir nuevamente en el multijugador todo será distinto hola hola cómo estás bien y tú bien también me alegro sí ok esto es un asalto manos arriba y no intentes nada oíste espera no tenías que intentar nada no entendiste ahí me morí así que ya saben después de lo que vimos aquí nunca intenten invertir de más en la bolsa de valores bueno ya que no están grabando mejor me comeré las uñas calladito que rico este detalle tiene que ver con los autos con la vista en primera persona oe 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 cuidado nosotros podemos observar su medidor de velocidad y varias cosas más pero algo curioso es que si usamos un auto normal o un auto deportivo en una autopista despejada como la del aeropuerto veremos como el medidor de estos no sobrepasa el número 100 del kilometraje justo ahora estoy en un auto común pero si voy en uno de los vehículos más rápidos del juego y veo la barra como lo pueden apreciar este no puede pasar de 100 y si lo hace sería muy rara vez aunque el auto ya se esté desbaratando de tanta velocidad el medidor no subirá y si el auto sufre algún daño o desgaste como podría ser el combustible en la pantalla se prenderá un símbolo indicando que el auto necesita gasolina pero obviamente no podremos recargarlo ya que el auto no nos da esa opción yo como soy muy emprendedor intenté llenarlo de cualquier forma pero aún así no funcionaba usted también quiere gasolina y con las motos también pasará lo mismo espera cámara de mierda no veo la calle existe un auto convertible el cual te da la opción de ponerle un techo al auto o por el contrario quitárselo es muy interesante la verdad y el detalle que tiene es que si vas manejando y quieres ponerle el techo el auto no te va a dejar y se contraerá automáticamente no hay que ser un genio para saber que si hacemos eso mientras conducimos el techo saldría volando xd aquí hay unas cosas muy interesantes si alguna vez decidiste seguir uno de esos aviones que aparecen en el cielo quiero que sepas que es una pérdida de tiempo ya que cuando llegas a alejarte demasiado del mapa tu avión se hará pedazos mágicamente y caerás en la casa de la sirenita pero para saber en realidad a dónde se dirigen esos aeroplanos usaremos y lo seguiré hasta el infinito y más allá me demoré unos 10 minutos casi solo persiguiéndolo y lo más resaltante que hacía eran unas piruetas medias extrañas como si perdiera el control así unas dos veces hasta que a la final el avión se fue en caída libre jamás había visto esto antes sólo sabía que si lo seguías en avión este se destruiría pero imaginarse que dentro de ese aeroplano viajaban personas es algo muy perturbador ya nada activa esa campanota antes de irte y sinceramente te agradezco que hayas visto este vídeo y dime qué parte te gustó más cuéntamelo en la caja de comentarios y ya de paso si me estás escuchando justo ahora comenta salchipapa y ver cuántos son muy escuchadores xd sígueme en mis redes sociales las cuales estarán aquí abajo en la descripción y pues que más te puedo decir en me gusta tu prima xd y no se olviden de suscribirse darle a like comentar y compartir el vídeo con sus detalles favoritos y nos veremos pronto o tal vez no con otro nuevo vídeo xd se me cuidan adiós gracias Gracias. Gracias.